Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de desperdicio y malnutrición, dos caras de la misma moneda. Os cuento de dónde surge el webinar y es que forma parte del apoyo del Ayuntamiento de Gijón al proyecto Granja Escuela de Fianaranzoa que la Fundación Agua de Coco tenemos en Madagascar. Este proyecto lo que busca es la inclusión sociolaboral de más de 60 jóvenes, hombres y mujeres de las zonas rurales del entorno de Fianaranzoa. En este proyecto se forman en diferentes disciplinas en torno al mundo rural como ganadería sostenible, agricultura ecológica y otras complementarias como costura, cocina, albañilería tras un año de formación. El objetivo es que lleguen a desarrollar sus propios proyectos laborales que les ayuden al desarrollo tanto de sus comunidades como al desarrollo propio de sus familias y contribuyan a sacar a sus familias de la economía de subsistencia. Y como desde Agua de Coco tenemos muy claro que para poder contribuir a esta disminución de las desigualdades en el mundo no es solo necesario o no hace falta solo incidir en la propia problemática en el terreno sino que esto es tarea de todos y cada uno de los que estamos aquí. Siempre nos gusta incluir en nuestros proyectos actividades y eventos de sensibilización como el que traemos esta tarde. Porque todos y todas tenemos un papel esencial para esta lucha contra la malnutrición y de qué manera podemos contribuir a través de nuestros pequeños actos del día a día pues eso es lo que viene en esta tarde a contarnos nuestras expertas que sin más os las presento y os agradezco Laura Martín Rubio y Laura Pérez Rodríguez la participación en este webinar de esta tarde. Pues Laura Martín Rubio que va a comenzar con su ponencia hablándonos del proyecto de lucha contra la malnutrición en agua de coco. Ella es dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos con un máster en salud internacional y cooperación con experiencia en desnutrición y auditorías de calidad y seguridad alimentaria y actualmente es profesora del área de nutrición y salud de la Fundación Universitaria Iberoamericana. También nos acompaña hoy Laura Pérez Rodríguez coordinadora de la Fundación Alimerca en el programa de dirección y gestión de ONG y entidades no lucrativas por ESADE y experta profesional en gestión y administración de la Fundación UNED. Bienvenidas a las dos, gracias por estar aquí, por acompañarnos y sin más cedo la palabra a Laura Martín. Que os recuerdo, tenemos el chat abierto para cualquier consulta, comentario o pregunta que tengáis. ¿Vale? Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, salud. Y quería comenzar dándole las gracias también a la organización Agua de Coco, también a Alimerca y al Ayuntamiento de Sijón y por supuesto a todos los asistentes. Voy a compartir la presentación para que podamos acceder. Creo que tienes que autorizarme, salud. Vale. En un primer momento voy a hablar un poco acerca del programa de salud y lucha contra la malnutrición de la Fundación Agua de Coco y en la segunda parte hablaremos ya de lo que es el desperdicio y su relación con la malnutrición. Vale, ya tenéis acceso. Vale. Un segundín. Vale. Si me confirmáis que se ve correctamente. Bueno, pues comenzamos, como he dicho, hablando un poquito de lo que es la Fundación Agua de Coco, que es una fundación que tiene una clara orientación hacia la infancia. Su principal es la educación y su contraparte local en Madagascar en Madagascar es la ONG de la Avenida. A partir de ahora todo lo que cuente se desarrolla en Madagascar. El programa de salud y lucha contra la malnutrición es un programa transversal a todos y cada uno de los centros que tiene la ONG. Es decir, todas las actividades que se realizan como parte del programa se realizan en los diferentes centros. Centros como son los TENUS, que son los centros de educación nutricional, el centro de acopiria que tiene que integrar a la mujer, los colegios, etc. Algunas de las actividades que se realizan como parte de este programa de lucha contra la malnutrición son el diagnóstico y tratamiento de la misma, la administración de antiparasitarios y suplementos, la realización de formaciones y talleres de diversa índole, la recepción y derivación de beneficiarios y beneficiarias enfermos al hospital o al centro de salud, según corresponda, reuniones con organismos externos, entre otras muchas funciones. Quiero comenzar hablando de los centros de educación nutricional porque es lo que primero surgió en un primer momento. Son unos centros situados en los barrios de Amuriki y Tarambao, que son barrios que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y lo que se ofrece, se ofrecen comidas diarias suplementadas con moringa, que explicaré a continuación para los que no conozcan lo que es, y también se aporta una media mañana. Es un espacio de alimentación, de estudio y desarrollo psicosocial para estos niños. La moringa olifeira es un árbol originario de las zonas próximas al Himalaya, también se encuentra en las zonas de los trópicos, porque la verdad es que crece en casi cualquier tipo de suelo, y nosotros a nivel de la UNF aprovechamos sus hojas desecadas y en polvo por su gran valor nutricional. Son ricas en fibra, calcio, hierro, proteínas, etc. Como parte del proyecto agroforestal, tenemos una plantación allí y debido a tener en disposición esta moringa, se utiliza de manera rutinaria en todos los centros, añadiendolo en los platos de comida. Como comentaba, lo que se usó primero fueron los CENUD, pero en la lucha contra la malnutrición, para cerrar el ciclo de la pobreza, realmente lo que se necesita es trabajar no solamente con los niños y niñas, sino trabajar también a nivel de las familias. Y es por ello que se pensó en la creación de un centro nutricional de atención y acogida integral a la mujer, con el objetivo de fortalecer la capacidad sanitaria, educativa y profesional de gritos mujeres que normalmente se encuentran en situación de desnutrición y viven en condiciones de extrema pobreza. En este centro se acogían a las mamás y a sus hijas e hijas y las actividades que se llevaban a cabo en estos centros eran de fabricación y matemáticas básicas, postura, cocina malagasis, talleres y esas temáticas, fabricación de jabón, etc. Bueno, aquí tenéis también a las mamás en el centro, haciendo exámenes, fabricando jabón, con las medidas antropométricas, un poco para que veáis los agentes. Estos dos centros y en general los centros, bueno, quería decir también que la Fundación Alimerca nos ha apoyado tanto en los CENUD como en el centro de acogida a la mujer, nos ha apoyado en diversas ocasiones durante diferentes años en el programa de lucha contra la malnutrición, lo cual es de agradecer. Y bueno, continuando, como decía, la situación nutricional de Madagascar no es muy buena y es con base en esta situación de Madagascar que se han ido creando estos centros y el programa de lucha contra la malnutrición como tal. Como venía diciendo, la situación es espécima. Tenemos que casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años padecen desnutrición crónica. La desnutrición crónica es cuando se tiene una baja talla para la edad. Entonces, serán niños que si no se han alimentado bien durante el primer periodo de su infancia, no se desarrollarán cognitivamente ni físicamente de la manera que se hubieran desarrollado si se hubieran alimentado correctamente. La desnutrición aguda en los menores de 5 años es del 8%. La diferencia entre la desnutrición aguda y crónica es que la desnutrición aguda es una pérdida de peso, por así decirlo, abrupta, que se produce en un momento determinado debido a una enfermedad concreta o a una insuficiente alimentación. Y esto, pues sí que es corregible en el momento, digamos. La desnutrición crónica muchas veces se vuelve ingresada. Con lo cual, estaremos de acuerdo en que tratar la desnutrición es fundamental, pero evitar que se produzca sería aún mejor. Con lo que en la ONG tenemos la idea, desde ese tiempo, de priorizar en prevención. Con base en esta idea de priorizar en prevención, surgió el proyecto de mejora de los menús, que consiste en el análisis del perfil nutricional de los menús de diferentes centros de la ONG. ¿Para qué? Para identificar posibles carencias, para ver si son adecuados, y proponer mejoras. También con este proyecto se quería reorganizar la educación en nutrición e higiene y organizar más reuniones con los padres para que estén más al tanto de la situación nutricional de los hijos y hijas. Es cierto que a corto plazo, la mejora de los menús supone un gasto adicional para la ONG, pero a largo plazo, esto supone una disminución del gasto correspondiente en tratamientos, ya que habrá un menor número de niños malnutridos. También se buscaba con esto una mayor implicación del entorno familiar y una menor frecuencia de diarreas, porque cuando se está en estado de desnutrición se es mucho más vulnerable a infecciones, enfermedades en general. Quería comentar también que como tratamiento para la desnutrición en la ONG se había realizado hasta la fecha con el producto Plampi Gazi, que bueno, es la marca, en realidad son alimentos, son suplementos alimenticios listos para el consumo. Y son productos de la industria que normalmente están formados por una pasta de cacahuete, aceite vegetal, leche en polvo y una mezcla de vitaminas y minerales. Entonces, una de mis prioridades en el seno de la ONG era la creación de un suplemento alimenticio casero alternativo o complementario al tratamiento con Plampi Gazi que fuese elaborado con alimentos locales y con moringa, aprovechando este gran recurso que nos ofrece la naturaleza y el maravillaje. Se buscaba con este suplemento que lo denominamos Plampi Gazi poder tratar a los niños con desnutrición aguda que no presentasen complicaciones. Es un producto, o sea, es un puré económico, energético, nutritivo, viable, apetitible y sostenible. Y es trasladable a otros contextos en función de los elementos disponibles. Aquí os hago una pequeña muestra de los ingredientes que son tubérculo, cacahuete, aceite y moringa, las mismaneras de preparación y como podéis ver en la diapositiva final, los niños y las niñas tomándolo gustosamente. No me quiero extender mucho con este tema porque no me da el tiempo, pero simplemente deciros que estoy de la espera a ver si me publican un artículo con respecto a Plampi Gazi en el cual, si os interesa la temática, pues si me lo publican, podéis acceder a las tablas de comparación entre el alimento casero y la industria, se puede acceder al valor nutricional de Plampi Gazi, a las formas de preparación, etc. Luego, por otro lado, me gustaría decir que en términos económicos la creación de este puré de Plampi Gazi ha supuesto también una reducción de gastos a la mitad, mostrando además la ecuación en el tratamiento. En la tabla podéis comprobar que, por ejemplo, el precio de dos sobres de Plampi Gazi, que es lo que supondría un tratamiento, esto puede estar sujeto a variabilidad individual, pero de manera general, dos sobres de Plampi Gazi suponen 2.400 a diari, que es la moneda de Mananazcar, y un tratamiento que puede durar alrededor de dos meses estaría en entre 100.800 y 134.400 a diari. Sin embargo, un plato de puré de Plampi Gazi costaría de manera unitaria 1.100 a diari y el tratamiento de varios meses estaría estelando entre 46.200 a diari y 61.500 a diari, con lo cual es un ahorro para la ONG en concreto, pero para otras ONGs que compren Plampi Gazi puede suponer un gran ahorro. Y nada, por mi parte, la primera parte de la presentación ha terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y en adelante hablaremos del despertar. Gracias, Laura, por acercarnos al terreno y por traernos datos tan concretos de la situación y del proyecto. Ahora viene Laura Pérez Rodríguez, coordinadora de la Fundación Alimerca, que lleva la Fundación Alimerca lleva colaborando con Agua de Coco casi 10 años de manera intermitente a través de diferentes convocatorias y proyectos siempre apoyando la lucha contra la malnutrición a través de su responsabilidad social corporativa en lo que son referentes ahí en Asturias. Hola, Laura. Hola, buenas buenas tardes. No sé si no sé si me veis. No, pero te activo el vídeo te tiene que aparecer ahora la la pregunta eso. No me no me aparece nada de momento. Vale, ahora sí. Ahora. Vale, pues te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la organización y por habernos invitado a Agua de Coco y también al Ayuntamiento de Gijón y bueno, pues no pierdo mucho tiempo y procedo a empezar a comentar un poco qué hacemos en la Fundación. Voy a voy a compartir pantalla. No sé si lo veis correctamente. Vale, creo que sí. Bien, pues bueno, pues desde la Fundación Alimerca desarrollamos programas relacionados preferentemente con la alimentación, con la salud y con la calidad de vida de colectivos vulnerables que marcamos en cuatro líneas de trabajo. Por un lado, acción social, asistencia alimentaria, salud y los premios Luis Noé Fernández. Además de estas cuatro grandes líneas de trabajo como temas transversales, consideramos prioritarios destacables la comunicación desde un punto de vista de sensibilización y también la sostenibilidad como eje de todas las actuaciones que llevamos a cabo y que buscamos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables con baja representación social y al mismo tiempo también apoyar su visibilización con el fin de servir de altavoz para sus reivindicaciones y necesidades y que de este modo podamos fomentar la sensibilización de la población. Los hemos llamado con un término que ya hemos hecho muy nuestro que llamamos nuestros vecinos invisibles y a ellos es a los que dirigimos todas nuestras acciones. Procuramos establecer alianzas duraderas que nos permiten ser testigos de la evolución de muchos de los proyectos como comentaban ahora con la colaboración de Agua de Coco que comentaré más adelante y bueno sí que nos gusta trabajar de esa manera estableciendo alianzas duraderas pero también nos gusta recibir nuevas propuestas que nos llegan y que valoramos cada año. En el ámbito de la cooperación apoyamos proyectos desde el año 2005 primero a través de una línea de trabajo propia y actualmente dentro de la línea de trabajo de asistencia alimentaria en todo este tiempo hemos establecido acuerdos de colaboración con ONGDs apoyando más de 80 proyectos en 24 países distintos además de los proyectos de cooperación también apoyamos dentro de los proyectos de cooperación también apoyamos a la población refugiada mediante nuestra línea de acción social establecemos acuerdos con entidades tenemos establecidos acuerdos con entidades como ACNUR entre culturas Cruz Roja Internacional o médicos perdón o mensajeros de la paz y nuestra intervención se divide en dos líneas por un lado en el origen de la problemática y los campamentos y por otro lado en las regiones de acogida de nuestro país también relacionados en el ámbito de la cooperación llevamos a cabo los premios Luis Noé Fernández que convocamos cada año desde 2010 llevan el nombre del fundador del grupo Alimerca y tienen como objetivo reconocer experiencias relevantes tanto en el ámbito de la nutrición como en lucha contra el hambre con ellos pretendemos responder a la paradoja de la alimentación en la sociedad contemporánea reconociendo por un lado iniciativas que contribuyan a mejorar hábitos alimentarios y la nutrición y por otro lado experiencias de satisfacción de necesidades nutricionales básicas en colectivos desfavorecidos a lo largo de estos 10 años de premios a través de la categoría de lucha contra el hambre hemos apoyado iniciativas de entidades que trabajan en países en vías de desarrollo como puede ser ProSalus ahora llamada en raíz a derechos ONG Sauce Fundación GUNE Infancia Sin Fronteras y por supuesto como comentaba Laura con Agua de Coco precisamente recibió el galardón de lucha contra el hambre en el año 2012 aquel año tuvimos la estupenda coincidencia de que el coro Malagasy Gospel que tiene la Fundación Agua de Coco se encontrase de gira y pudo actuar en el acto de entrega de los premios justo después de que subiesen a recoger el galardón la distinción la verdad que protagonizaron en ese momento uno de los momentos más emocionantes de la historia de nuestros premios es un momento que recordamos muy a menudo raro es el año que no nos ponemos a organizar los premios el acto de entrega y no nos acordamos de aquella maravillosa casualidad a la hora de decidir qué proyectos apoyamos valoramos especialmente la colaboración con aquellas entidades cuyos objetivos estén relacionados con con el desarrollo de sistemas o servicios nutricionales centros nutricionales proyectos del fomento de cultivo autoabastecimiento o pequeños sistemas comerciales los proyectos que fomenten en realidad medios de vida sostenible que puedan lograr la autosuficiencia y la mejora de las condiciones familiares en comunidades en desarrollo hemos establecido alianzas con diferentes organizaciones con el fin de dar respuesta a esta emergencia nutricional en países en desarrollo desde comedores escolares orfanatos centros nutricionales y las entidades que han sido principales receptoras de las ayudas pues han sido como por ejemplo ayuda en acción en el salvador Uganda y Perú solidaridad con Benín UNICEF o en EGESAUCE como se puede ver en la foto entre otras continuando con el caso de agua de coco y por hacer un poco incisión también a esas ayudas que vosotras comentabais nos parece la colaboración con agua de coco efectivamente se alarga en el tiempo a nosotros nos parece especialmente interesante el enfoque que agua de coco bueno el enfoque el enfoque de que la educación es la base de todo progreso y mediante la cual canalizáis vuestra intervención en diferentes ámbitos y en diferentes niveles tanto nutricional sanitario como cultural mencionar que de hecho hemos establecido acuerdos hace muy pocos días un acuerdo hace muy pocos días dentro de las ayudas extraordinarias de cooperación con motivo del COVID-19 que también comentaré bueno comentaré más adelante con agua de coco para la continuidad de los proyectos educativos que estáis llevando a cabo con refuerzo a la alimentación y a la sensibilización para prevenir el aumento de contagios por nuestra parte desde la fundación además de respaldar proyectos de cooperación al desarrollo mediante un apoyo económico otro de nuestros fines prioritarios es la sensibilización de la población como comentaba antes en el año 2012 nos convertimos en miembros fundadores de la alianza contra el hambre y la malnutrición en España las alianzas que hay por varios países son agrupaciones de entidades cuyo objetivo es fomentar la participación ciudadana y establecer foros de debate e intercambio de conocimientos también se pretende generar voluntad política y movilizar recursos para poder desarrollar actividades que sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible todos los años la alianza contra la malnutrición de España desde su creación se han organizado encuentros anuales con expertos en diferentes ámbitos que han reflexionado y debatido acerca de temas como el hambre la malnutrición las pérdidas y desperdicios de alimentos o la sostenibilidad de los sistemas de producción precisamente en el segundo encuentro de la alianza el segundo encuentro de la alianza se centró en el tema cómo reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos y en base a las conclusiones del encuentro se elaboró una guía de recomendaciones para la acción que podéis ver en la presentación la portada de esta guía y se elaboraron una serie de conclusiones por un lado desde los distintos sectores que se crearon tanto el sector público sector social sector empresarial y sector académico y se sacaron unas conclusiones en relación a todos estos foros de debate en el caso de la reducción del desperdicio alimentario para nosotros desde la fundación es un tema que nos preocupa al ser una fundación corporativa de una empresa de distribución dedicamos mucho tiempo a elaborar el programa alimentos sin desperdicio y bueno aunque luego hablaremos más ampliamente de ello como veis es un tema que nos ronda por varios sitios y que nos preocupa entonces en la siguiente parte pasaré a detallar cómo llevamos a cabo este programa Gracias Laura y gracias por hacernos este recorrido con la trayectoria y la historia del trabajo de la fundación Alimerca Entramos entonces ya en el contenido del contenido específico que nos trae aquí a este webinar empezamos hablando por el desperdicio y paso cedo la palabra a Laura Martín Rubio Muchas gracias Bueno primero quiero decir que qué interesante y qué maravilla todo lo que todo lo que hace la fundación Alimerca me ha gustado mucho Voy a compartir pantalla un segundo Necesito no me deja iniciar ahora son cosas de la tecnología Bueno antes de antes de meterme en materia con la historia alimentaria sí que me gustaría explicar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible porque no siempre se conocen y creo que es que es un elemento clave entonces estos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas son una serie de propósitos para erradicar la pobreza combatir el hambre asegurar la paz proteger esta meta entre otros nosotros aquí nos vamos a centrar en dos de ellos que son los que nos corresponden por el tema el objetivo 2 de hambre cero y el objetivo 12 de producción y consumo responsable como metas del objetivo 2 tenemos el fin del hambre lograr la seguridad alimentaria mejorar la nutrición como ver la agricultura sostenible y como parte del objetivo 12 una de las metas es reducir a la mitad el despresticio de alimentos per cápita mundial creo que todos los ciudadanos de alguna manera deberían ser partícipes de estos objetivos al menos conocerlos poco a poco se va dando a conocer pero todavía hace falta mucha sensibilización al respecto y bueno con respecto al consumo creo que todos con pequeños actos podemos llegar a producir cambios a nivel social pero para eso hace falta concienciarse y realmente realizar esos cambios ahora ya nos metemos de lleno con el desperdicio y quería daros una serie de datos para haceros reflexionar un poco y es que se desaprovecha a día de hoy un tercio de lo que se produce en el mundo es decir 1300 millones de toneladas de alimentos al año con esta cantidad de desperdicio se podría llegar a alimentar casi se podría llegar a alimentar casi tres veces a los 820 millones de personas que pasan hambre en el mundo y lo que no debería hacernos sentir nada orgullosos a los españoles es que España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia y claro esto a mí me plantea la siguiente pregunta en un planeta en un mundo donde realmente existe alimento para todos los habitantes ¿cómo es posible que aún hoy exista un 11% de la población que pasa hambre que se va a la cama sin comer? para que nos hagamos también un poco la idea de qué es lo que más desperdiciamos lo que es lo que más desperdicia en general porque no hablamos solo de los consumidores hablo de la cadena alimentaria globalmente lo que más desperdicia son frutas y hortalizas seguido de tubérculos cereales y pescados si tenéis más interés en este gráfico lo podéis encontrar en la página de la FAO es muy interesante porque se aprecia por regiones donde se va produciendo el desperdicio y es que hay una gran diferencia entre donde se produce el desperdicio en países de baja renta o en países industrializados tenemos que en los países de baja renta el problema se encuentra en la infraestructura hay problemas en el almacenamiento en el transporte y claro a diferentes problemas debe indicarse una solución diferente también con lo cual la solución aquí iría de la mano de una mejora en infraestructura en logística en tener recursos para poder hacer más más industrias que produzcan transformación de alimentos etc. En cuanto a los países industrializados la mayor parte del desperdicio se produce a nivel de los comercios turismo restauración colectiva colectividades cocinas locales colegios hospitales y a nivel de los hogares y la solución en este caso sería implantar unas políticas públicas adecuadas acciones adecuadas también por parte de las empresas y que nosotros como individuos nos concienciamos y con nuestro comportamiento también empecemos a generar cambios bueno cuando un plato nos llega a la mesa realmente no nos paramos a pensar de dónde viene o qué es lo que hay detrás de ese alimento y realmente detrás de un alimento hay mucha historia porque desde que el agricultor tiene las semillas hasta que llega a tu mesa hay un montón de tapas con lo cual se produce un gasto de terreno o sea de tierra de agua de energía la mano de obra de los agricultores con lo cual lo que yo quiero decir con esta diapositiva es que disminuir el desplazamiento alimentario es una cuestión de consideración y de respeto no solo por los alimentos en sí por las personas que no tienen acceso a ellos por los agricultores que pasan su tiempo a prepararlos y por los recursos naturales ya que en el cómputo global no entramos a valorar lo que la naturaleza nos da de una manera gratuita me gustaría saber qué es lo que os transmiten las siguientes imágenes y como no puedo saberlo os voy a decir lo que me transmiten a mí bueno en un primer momento en la primera a la derecha vemos un cubo de asura con lo que parecen verduras pero bueno yo veo unos champiñones que están en perfecto estado y que podrían haberse consumido y acaban ahí a nivel la segunda foto es una planta creciendo y la tercera y la cuarta pues son niños y niñas que están yendo a recoger agua con cubos en la cabeza que pesan una barbaridad os lo puedo asegurar o niños que recorren grandes distancias para transportar los bidones de unos sitios a otros entonces a mí lo que me transmiten estas imágenes es que disminuir el desperdicio alimentario tiene varios sentidos tiene varios significados tiene un sentido económico porque supone un ahorro para todos tiene un sentido ambiental que además hoy es el día del medio ambiente que no lo hemos comentado y tiene un significado también social ¿cuál sería la solución? pues no hay una única solución es un problema muy complicado y lo que está claro es que necesita hay una necesidad grande de cambios profundos en el sistema alimentario actual algo no está funcionando en el sistema presente cuando la situación es esta que comentamos parte de la solución está en nuestras manos obviamente no todas pero sí parte entonces lo que esté en nuestras manos estaría bien que con pequeños actos pudiéramos ir realizándolo a través de nuestras elecciones alimentarias de nuestras acciones de nuestra voz ahora no quiero entrar mucho en esta materia porque lo dejamos para el final del debate ¿no? ¿qué puede hacer cada ciudadano para que no se siga produciendo tanto despresticio que comentaremos después? y bueno como viene diciendo al final es un compromiso de todos es un compromiso de los gobiernos es un compromiso de la sociedad civil de los ciudadanos y del sector privado y como parte del sector privado tenemos la Fundación Alimenta que nos va a contar qué acciones realizan ellos a nivel del expedicio de alimentos en sus centros para disminuir que se deserce tanto el mundo muchísimas gracias por vuestra atención Laura Pérez vale vale eso nos presentas el programa de la Fundación Alimerca Contra los Desperdicios exacto comparto pantalla salud perfecto bien pues nuestro programa Alimentos sin Desperdicio consiste en la donación de los excedentes retirados en los puntos de venta y los almacenes centrales de Alimerca por criterios comerciales los productos que se retiran por rotura de envase error de etiquetado fechas de consumo preferente bueno por diversas razones pero que se encuentran en perfectas condiciones de consumo podríamos decir que el resumen del programa a grande rasgo sería ese para desarrollar este proyecto trabajamos con una lógica de impacto social con la escalera del impacto considerando que las prestaciones ofrecidas es decir la donación de alimentos que hacemos debe de acompañarse de un programa de desarrollo de competencias para lograr un cambio positivo en las dietas del público destinatario de los usuarios de las entidades también también se persigue sensibilizar a la sociedad acerca del problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos y su relación con el desarrollo sostenible el programa requiere el establecimiento de acuerdos de colaboración estables y sinergias diarias entre los puntos de venta es decir los supermercados Alimerca y el almacén central las entidades receptoras de estos alimentos y nosotros desde la fundación Alimerca como nódulo central y mediador entre los supermercados y las entidades como datos principales en estos momentos Alimerca tiene un total de 167 establecimientos y el programa en estos momentos está activo en 116 supermercados en los que recogen excedentes 77 entidades en total tanto en Asturias como Castilla y León y Galicia que son los puntos en los que se encuentra presente los supermercados Alimerca durante el año 2019 donamos más de un millón bueno concretamente un millón 365.044 kilos de alimentos esta iniciativa no solo conlleva un beneficio social sino que también contribuye a evitar la emisión de CO2 a la atmósfera en 2019 calculamos que evitamos 727 toneladas aproximadamente de CO2 a la atmósfera la tipología de las entidades receptoras es muy es muy diversa la mayoría son entidades que tienen entre sus actividades el servicio de reparto a familias el resto se dividen entre bueno un poco de todo bancos de alimentos viviendas tuteladas para adultos comedores sociales albergues comunidades terapéuticas hogares de menores y de jóvenes también tenemos comunidades religiosas residencias de mayores y en algunos casos en algunas localidades recogen excedentes también desde los servicios sociales municipales de algunos ayuntamientos como comentaba al explicar antes la lógica del impacto que llevamos a cabo con el objetivo de que los beneficiarios del programa alimentos sin desperdicio hagan el uso más adecuado de los alimentos que reciben tanto a nivel nutricional como de seguridad alimentaria realizamos periódicamente sesiones formativas y hemos editado manuales de trabajo como podéis ver en las imágenes son algunas capturas de ese manual de trabajo que hemos llevado a cabo y que hemos repartido entre todas las entidades que recogen excedentes se trata de ofrecer herramientas útiles que permitan diseñar menús saludables acordes a las necesidades particulares de los usuarios y a sus circunstancias personales intentamos que se garantice también una correcta manipulación y conservación de los alimentos mediante nociones básicas de seguridad alimentaria hay productos que se recogen que necesitan frío hay productos que necesitan una manipulación de cara a ser consumidos entonces bueno intentamos que las entidades puedan formar también en este caso a los usuarios como veis en la foto un ejemplo de una de las sesiones de formación somos somos conscientes de que los excedentes alimentarios que entregamos son cambiantes en lo que a su tipología y cantidad se refiere en estos momentos estamos donando todos los productos envasados que tenemos en tienda desde frío a seco que no necesitan refrigeración y bueno entendemos que en algunos casos su reparto no responde en ningún caso a criterios nutricionales y por ello pues el diseño de la alimentación de los receptores finales no debe venir marcada por los excedentes que recojan o disponibles ese día o en ese momento por la variedad tanto de la cantidad como de la tipología adecuadamente empleados se pueden integrar en una dieta saludable entonces es lo que pretendemos bueno conseguir con los manuales y con la formación el programa responde a los objetivos de desarrollo sostenible aunque los 17 ODS están interrelacionados en algunos algunos de ellos guardan una especial relación con nuestro programa como el objetivo por ejemplo 12.3 no me voy a alargar mucho en esto pero bueno simplemente por hacerlo constar de reducción y pérdidas y desperdicios alimentarios a su vez responde también al de acción contra la pobreza objetivo 1 por otro lado bueno creemos desde la fase de diseño del proyecto se ha tenido como criterio básico la innovación y la posibilidad de transferencia para nosotros eso es muy importante desarrollando actividades que fomenten cambios y fortalezcan la participación entre entidades cabe destacar que el proyecto el año pasado cuenta bueno fuimos primer acceso de los premios estrategia NAOS en la categoría iniciativa empresarial y para nosotros que el proyecto en estos momentos cuente con ese respaldo nacional también es importante comentar que nos encontramos a lo largo de todo este tiempo que llevamos desarrollando el programa nos hemos encontrado con algunas barreras las principales barreras con las que nos solemos encontrar es bueno la legislación y la normativa interna en materia de seguridad alimentaria ya que no permite la distribución en determinado de determinados grupos de alimentos como puede ser el pescado fresco los moluscos piezas de carne que ya han sido manipuladas por otro lado no siempre nos resulta posible encontrar entidades receptoras próximas a los puntos de venta y que puedan asumir la recogida diaria de excedentes bueno a veces que más quisiéramos que dar el dato de que en estos momentos se recoge en la totalidad de los supermercados Alimerca pero por muchas razones no a veces no nos está resultando posible pero estamos intentando que podamos llegar a esa totalidad también otra de las barreras es que muchas de estas entidades sociales no pueden recoger determinados tipos de excedentes por falta de equipamientos o de tecnología desde la propia logística de poder ir al supermercado a recoger los excedentes como de no tener sistemas de frío para poder almacenarlos entre otras razones y luego bueno por supuesto también nos encontramos con la barrera interna en la organización por el desequilibrio entre el enfoque de acción social corporativa y las necesidades comerciales y marketing que lógicamente tiene una empresa pero bueno creemos que poco a poco estamos avanzando si cabe aún más en el programa debido a las medidas del COVID-19 el programa lo tuvimos que suspender el programa de la donación del alimento sin desperdicio a mediados del mes de marzo debido al volumen de trabajo que hubo en los supermercados y bueno lógicamente por cuestiones de seguridad sanitaria y lo volvimos a retomar a finales del mes de abril las entidades poco a poco están volviendo a recoger los excedentes un poco también en función a cómo vuelven ellos poco a poco cada una de las entidades a la normalidad la verdad que tengo que reconocer aquí el compromiso de los compañeros de nuestras tiendas que la implicación en este caso bueno en todas las acciones que hacemos desde Fundación Alimerca pero concretamente en esta de la donación de excedentes es muy importante porque al fin y al cabo físicamente entregan ellos y logísticamente entregan ellos los excedentes diariamente a las entidades comentando un poco brevemente las acciones concretas que también era una de las preguntas que teníamos en el programa de la webinar de hoy que hemos llevado a cabo con motivo del COVID bien pues hemos puesto en marcha diferentes acciones con el fin de dar respuesta a las entidades sociales con las que nosotros colaboramos normalmente para conocer el estado de las entidades sociales de nuestro entorno próximo lo primero que hicimos nos pusimos en contacto con la red de organizaciones y con las administraciones públicas y las confederaciones que estaban liderando el movimiento elaboramos un cuestionario para facilitar que nos trasladasen la situación cada una de ellas y las necesidades que tenían en ese momento habló de mediados de marzo justo cuando se inició el estado de alarma nos contestaron más de un centenar de el cuestionario fue enviado a más de un centenar de entidades la verdad que la crisis nos sorprendió justo en medio de la convocatoria de ayudas a proyectos que todos casi todos los años ponemos en marcha que teníamos en marcha este año por lo que bueno tomamos la decisión de mantener de mantener la convocatoria y resolverla según las bases que habíamos establecido previamente entendiendo que las entidades una vez que todo vuelva o vaya volviendo a la normalidad bueno pudiesen ir ejecutando los proyectos elegidos sí que les trasladamos nuestra flexibilidad en cuanto a plazos de ejecución y justificación de los mismos por otro lado a través de Alimerta a través de la fundación lleva a cabo un plan de asistencia alimentaria extraordinario con motivo del COVID para mantener para atender a los colectivos más afectados por la crisis mantenemos un contacto continuo con nuestra red de entidades sociales y la ayuda se materializa a día de hoy se materializa en la donación de vales de compra canjeables en los supermercados Alimerca es otra de las medidas tomadas y llevadas a cabo por otro lado el apoyo a sanitarios y pacientes Alimerca puso en marcha la campaña Estamos Juntos en Esto que coordinamos junto al Servicio de Salud del Principado de Asturias el SESPA y gestionamos una ayuda que consiste en la entrega de alimentos para los descansos de los sanitarios de los hospitales de Asturias y luego también se inició en Castilla y León concretamente en los hospitales de Zamora y Benavente la entrega de alimentos para los descansos bueno refrescos algunos snacks luego como plan continuando con el plan extraordinario del COVID en aquellos territorios donde a nivel de cooperación la fundación sondeó la situación mediante el contacto directo con las ONGs de nuestra red y como resultado pues estamos cerrando acuerdos como comentaba antes una de las entidades precisamente es Agua de Coco para apoyar proyectos nacidos en respuesta a esta crisis sanitaria aparte de Agua de Coco entre otras entidades está Infancias sin Fronteras Fundación Vicente Ferrer Entre Culturas Medicus Mundi son algunas de las entidades beneficiarias de este plan de emergencia y por finalizar la escucha activa podríamos podríamos perdón podríamos decir uno de nuestros principales objetivos ahora mismo es trabajar con la mayor coordinación posible con estas entidades con el fin de bueno de sumar esfuerzos y trabajar en red que nosotros potenciamos tanto ese concepto dentro de nuestras posibilidades y de las necesidades que puedan surgir por parte de las necesidades del entorno e intentar ir dando una respuesta a la situación y nada más no sé si pasamos ya a las preguntas o bueno todavía queda un punto vale creo que ya con las presentaciones de ambas nos habéis dado bastantes claves para entender mejor la problemática en cuanto a los desperdicios y las posibles soluciones que se pueden dar a nivel de gobierno entidades públicas privadas y a nivel de ciudadanía pero me gustaría invitaros a hacer un ejercicio más de aterrizaje y que nos digáis de qué manera puede el ciudadano de a pie contribuir a disminuir los desperdicios y a luchar contra la malnutrición en su día a día en sus conductas diarias así que abro la cámara a las dos y dejo que nos respondáis en función de bueno de vuestro de como consideréis atendiendo a a eso a conductas concretas cercanas y diarias a ver abro cámara a Laura Martín Rubio Bueno pues comienzo yo si quieres Laura yo creo que a nivel de los consumidores estaría bien realizar una serie de actitudes que son una serie de acciones que son pequeñas como por ejemplo hacer una lista de la compra planificar previamente qué necesitas y qué no necesitas mirar la nevera antes de antes de ir a comprar bueno ir sin hambre porque muchas veces cuando vamos con hambre al supermercado compramos todo lo que vemos y eso es una realidad también aprender a diferenciar entre las cuestas de consumo preferente y la ficha de caucidad porque muchas veces esto hace que se piden alimentos que se encuentran en perfecto estado congelar elaborar productos y luego congelarlos reutilizar sobras es decir si hoy cocinas una cosa y ha sobrado algo con eso puedes mañana elaborar otro plato es decir hay muchísimas pequeñas acciones que podemos implantar en nuestro día a día y que tienen una enorme repercusión yo en relación a eso perdón no 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 sí 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 yo en relación a eso me gustaría añadir nosotros bueno estoy completamente de acuerdo con las medidas que está comentando Laura las compartimos y de hecho nosotros tenemos elaborados menús saludables tenemos el material a través de la página de la fundación Alimerca desde la que por cierto también se puede no lo dije antes ya me podéis perdonar desde la que se puede también acceder a la guía de recomendaciones para la acción que comentaba que se elaboró con motivo del segundo encuentro de la alianza contra la mía maldurje en España se puede a través de nuestra web llegar a a ese documento y como comentaba nosotros tenemos material elaborado para precisamente poder elaborar esos menús semanales de los que habla Laura poder establecer esas listas de la compra aprovechar lo que se hace de cena para el día siguiente y ese material sí que lo tenemos disponible a través de la página web nosotros hace unos años entre las actividades de la fundación estaba la escuela de alimentación desde la que hacíamos algunos talleres y elaboramos material que seguimos teniendo activo y bueno en relación a lo que estaba comentando Laura pues está disponible para quien lo quiera consultar porque precisamente hablamos de ese consumo responsable de poder planificar y conservar de hacer una lista responsable de la compra o una dispensa bueno con recursos pues yo que sé 50 euros 30 euros tenemos elaborado entonces creo que bueno que puede ser también una información complementaria a lo que estaba comentando Laura en los últimos años además sobre todo de cara al desperdicio de alimentos y al consumo de alimentos en general se habla sobre las tres R's podríais explicarnos en qué consiste las tres R's y ponernos algún ejemplo de algún acto cotidiano que avance en la pirámide de las tres R's hacia arriba no sé si me explico las tres R's son reducir reutilizar y reciclar sí y un ejemplo ¿se te ocurre algún ejemplo Laura? bueno yo vi una pregunta no sé si estamos ya en la parte de preguntas que hacen los oyentes aún no digamos esa ha sido una pregunta mía propia vale porque en relación a eso iba casi ya a contestar una de las preguntas vale pues hombre que duda cabe que lógicamente que se nos ocurre a nosotros bueno pues nosotros en los puntos en varios puntos de los supermercados Alimerca tenemos la recogida de aceite muchos bueno muchos clientes pueden ir a depositar el aceite usado que utilizan en sus casas por ejemplo que pueden llevar a esos puntos de recogida también el reciclaje de pilas también tenemos activo el reciclaje y donación de ropa que tiene Caritas activado para transformar la ropa en tejido estamos donando ahora mismo uniformes de algunas de las secciones de la empresa que transforman en tejido entonces bueno también es una manera de reutilizar y de aprovechar recursos por ejemplo no sé se me ocurren así acciones que estamos nosotros llevando a cabo muy bien pues yo creo que ahora ya si llega el turno de las preguntas que nos habéis ido dejando aquí que por cierto son poquitas aún podéis hacer alguna pregunta si se os ocurre así que bueno empezamos por la pregunta de Javier dice hola qué consejos le daríais a alguien concienciado con la problemática del desperdicio que conviva con personas que no lo están pues es complicado porque cuando no se está concienciado es muy complicado cambiar la visión pero yo pienso que con actividades como esta sensibilizando hablando del tema insistiendo cuando tienes cerca familiares o personas que no están de acuerdo o que no conocen el tema pues intentar hablarles de ello para que poco a poco de alguna manera vayan concienciándose porque al final la comunicación es clave y yo pienso que el gran problema que existe a día de hoy es que por ejemplo esto no se le da visibilidad existe por ejemplo una estrategia del Ministerio de Agricultura de Intagini Pesca desde el 2013 que yo misma no la conocía tampoco hace unos años y claro no puede ser que existan iniciativas a nivel administración y que la población general no la conozca la iniciativa se llama más alimento menos desperdicio porque tiene que estar en un ojo después entonces yo creo que es un problema de comunicación si pusiesen en la tele todos los días como se exponen a otras cosas estos temas creo que calaría más de lo que cala en la manera actual tenemos otra pregunta bueno no sé si Laura Pérez quería también no nada yo no simplemente iba a decir que bueno con las acciones se hace el ejemplo así que bueno si esa persona comenta que ya hay alguien que lo está haciendo bueno pues mejor ejemplo que ese yo creo que eso lima muchas conciencias tenemos otra pregunta de Sergio Domínguez que dice ¿qué pensáis que es importante sensibilizar a los niños y niñas? ¿de qué manera los padres pueden crear conciencia sobre este tema en los más pequeños en lo cotidiano del día a día? Volvemos a lo mismo hay muchísimas iniciativas que existen pero que no se conocen porque por ejemplo la iniciativa que he comentado anteriormente de más alimento menos despedicio que comenzó en 2013 pero se ha renovado en el año 2017 ha elaborado multitud de guías para restauración colectiva para colegios hay guías de todo y hay profesores ahora mismo escuchando que sepan que tienen hay un material muy bueno para poder trabajar con los niños desde el colegio para que ya desde pequeños sepan todas las repercusiones no solo a nivel social sino a nivel medioambiental que conlleva el desperdiciar los alimentos Ok pues vamos a otra pregunta como más concreta que nos hace Felipe Gijón dice ¿qué pensáis de la disyuntura entre productos transformados o envasados que de entrada evita el desperdicio de alimentos por conservarlos más tiempo pero suelen venir envasados en materiales no reutilizables y que acaban generando otro tipo de desechos ¿es posible llegar a un equilibrio? más larga no podía ser bueno yo un poco por alusiones del sector las empresas del sector de la distribución están haciendo un esfuerzo nos consta que estamos haciendo un esfuerzo por reducir el plástico que se utiliza en los diferentes soportes pero en algunos casos aunque probablemente se llegue en un futuro próximo a buenas soluciones en algunos casos es inevitable por cuestiones de seguridad alimentaria y de sanidad podemos decir entonces es un tema complicado aunque me consta que se está se está trabajando el sector está trabajando duramente en ello vale pues seguimos contigo Laura Pérez porque Adolfo nos pregunta dice desde la fundación Alimerca apoyáis iniciativas de producción y consumo sostenible en España seleccionáis productores para vuestros supermercados de sistemas seleccionáis productores para vuestros supermercados de sistemas de producción responsables y de economía circular bueno nosotros desde la fundación no es que estemos al día de no no somos nosotros los que contratamos a a a ese tipo de proveedores pero me consta que sí tenemos elaborado un informe de no financiero de responsabilidad social corporativa en el que sí se explica el apoyo local que hace la empresa o que bueno el compromiso local que tiene la empresa con los productores y servicios sostenibles por ejemplo como es la pesca del atún almadraba por ejemplo o el fomento de la tercera asturiana aquí en Asturias y que intentamos que lógicamente sean proveedores que cumplen con esos estándares que comenta este usuario este tipo vale voy a sigo con la pregunta de Stivalid que no sé si llego a entenderla vale no sé voy a leerla y a ver si la fórmulo bien a la primera porque también es un poco larga a ver dice he vivido con un familiar hace poco ingresó en un hospital y la comida era de todo menos apetitosa son personas con situaciones delicadas y que la comida sea apetitosa puede marcar la diferencia las bandejas de mi madre y de muchas otras pacientes se devolvían llenas yo intentaba comer algo para que no lo tiraran pero a veces la verdad que me resultaba bastante imposible comerla no sería más útil invertir en comida más apetitosa tenéis alguna constancia de algún programa de hospitales y el desperdicio por nuestra parte nosotros la colaboración que comentaba con los hospitales con motivo del COVID era destinada a los sanitarios que estaban haciendo el esfuerzo de la situación tan alarmante que estuvieron teniendo los hospitales estas semanas atrás con los usuarios o las comidas o cenas que facilita el hospital me temo que de momento ahí no tenemos ninguna mano por parte de la fundación desde el programa de salud llevamos a cabo una colaboración con las áreas de oncología de los hospitales tanto de Asturias como de Castilla y León en 10 hospitales concretamente en los que facilitamos agua prensa revistas y algunos snacks a familiares y usuarios de perdona familiares y pacientes de las áreas de oncología que van a los hospitales a poner sus tratamientos pero de momento con lo que son las comidas y cenas y desayunos del hospital no tenemos ahora mismo colaboración en ese punto yo tampoco tengo constancia de ningún programa me informaré al respecto pero bueno sí que considero que en ese sentido tiene razón Stivalis y si se consiguiese aportar digamos platos con un con un poquito más de gracia a lo mejor se se lo comían mejor pero también es verdad que a veces somos malos comedores y cada persona tiene un gusto determinado o sea que a lo mejor luego se modifican y se añaden otras especias que sean aptas porque eso dependerá de la razón por la que la persona esté ingresada no todo se puede aportar pero sí se podría se podría intentar pero no será tan fácil tampoco hombre se podría intentar a nosotros nos consta que en el área quizá pediátrica sí que se está haciendo un poco más de o ya hay un camino un poco más avanzado en ese aspecto nosotros tenemos un libro editado con 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 un hospital de Castilla y León que llevaba a cabo bueno modificaba algunos no modificaba el contenido de los menús pero sí el aspecto de los platos para que a los niños les resultara más apetecible comérselos entonces bueno en el aspecto probablemente a nivel infantil sí que en ese sentido hay algunas iniciativas como la que nos puede constar a nosotros y que sí que se lleva a cabo en algunos hospitales pero bueno en adultos probablemente como dice Laura ahí sea un poco más complicado quiero comentar una cosilla y es que no sé el porcentaje exacto de pérdida a nivel colectividad pero sí que quiero remarcar el porcentaje de pérdida que se produce a nivel del consumidor es un 42% digo a lo largo de la cadena alimentaria de todas las cosechas transportes todo a nivel del hogar es 42% lo que nosotros estamos desperdiciando un poco para que porque no nos damos cuenta en el día a día cuando tiramos cosas es algo automático ya no si realmente hicieramos una auditoría en casa de lo que tiramos cada día seríamos más conscientes pero un 42% es un número muy elevado sí la verdad es que cuando lo piensas casi llegamos a la mitad de lo que consumimos lo tiramos está claro que hay que tener una mayor conciencia a la hora del consumo y a la hora de la compra para para que el destino no sea directamente del supermercado a la basura a ver Patricia nos hace otra pregunta que creo que esta va para Laura Pérez que dice los proyectos en Perú de vuestra formación que problemáticas han encontrado ahí con todo lo que han mencionado es decir en cuanto a desperdicio y malnutrición no sé si Alimerca tiene tiene proyectos en Perú trabaja con programas concretos en Perú creo que se confundió se pudo haber confundido de él Laura puede ser que no es que no estoy teniendo de entender la pregunta yo creo que igual si se ha confundido y creía que Agua de Coco Alimerca trabajaba en Perú no no estamos en Perú estamos trabajamos en Agua de Coco trabajamos en Madagascar en Camboya y Alimerca seguro que apoya a muchas otras entidades que alguna puede ser que trabaje en Perú pero nosotros colaboramos en Perú en alguna ocasión a través de la entidad ProSalus pero no a través de Agua de Coco claro pues no sé si se refiere a eso que cuente la experiencia que hayáis tenido las problemáticas que habéis encontrado en concreto en Perú con este tema de desperdicio bueno yo voy a comentar de Madagascar que realmente lo que es desperdicio a nivel del consumidor no se produce porque como he comentado antes el mayor desperdicio es en las primeras partes de la cadena alimentaria y la verdad es que cuando yo he estado allí no no he visto mucha gente desperdiciar alimentos la verdad es que no he ido a las industrias ni me he personado allí para ver cómo eran las industrias en las post cosechas o en transporte pero en general yo no he visto desperdiciar vale gracias a ver Marene nos dice a nivel barrio pequeño ¿cómo se podría recolectar los alimentos y productos que estarían destinados a desecho restaurantes barrios pequeños tiendas de barrio sucursales de pequeños sucursales pequeñas de grandes cadenas de supermercados ¿cómo se podría? ¿cómo se podría recolectar o recoger los alimentos que pues que su fin va a ser el desecho? pues yo creo que generando redes generando redes entre esos pequeños entre esas pequeñas colectividades digamos y alguien que y otra empresa que pueda dedicarse a hacer las recogidas y ponerlo en contacto con es decir lo que le sobra a uno y lo va a desperdiciar o a tirar ponerlo en contacto con con el que le falta vaya generación de redes como ha comentado antes Laura Pérez vale seguimos con la pregunta de Trini que dice estoy muy interesada en el material para uso didáctico que ha comentado Laura Martín ah bueno que le gustaría utilizar tu material pero no me ha quedado claro cómo acceder a él ¿podrías aclarármelo? sí creo que se refiere a lo que he comentado antes de la estrategia del ministerio la estrategia más alimento menos desperdicio únicamente entrando pones en google más alimento menos desperdicio y ya te sale directamente la web y ahí tienes toda la información viene viene por apartado vienen los consejos para consumidores consejos para restauración consejos para para colegios viene viene de todo la web muy bien pues nada ya el último comentario de Javier que dice que en la en el mapa de Alimerca aparece la colaboración con Perú claro yo me imagino que sí efectivamente como comentaba la colaboración en Perú se hizo a través de Prosalus pero no no era ningún proyecto de desperdicio era un proyecto para de agua potable no sé si se podría referir a eso claro pues pues será parecer ha señalado Perú pero claro no concretamente con estos temas pues yo creo que he leído todas las preguntas espero no haberme saltado ninguna y ya Mar Sánchez gracias y bueno yo creo que hasta aquí dejamos unos momentitos por si alguien tiene alguna pregunta más pero yo creo que más o menos ya podemos ir terminando hemos resuelto las que nos habéis estado haciendo muchas gracias a todos y a todas por estar ahí muchas gracias por acompañarnos al final ha sido casi una hora y media pero no no ha dejado de ser súper interesante y todas vuestras intervenciones las preguntas que habéis hecho el debate esperamos que realmente sirva para tener esta conciencia y clarificarnos mejor la idea de cómo podemos a través de nuestro día a día pues reducir reducir los desperdicios y con ello contribuir a la disminución de la malnutrición Laura no sé si queréis hacer algún comentario si queréis aclarar alguna otra cosa más agradeceros agradeceros que hayáis contado con nosotros la verdad muchísimas gracias muchas gracias a todos y por vuestra atención pues muchísimas gracias que nada seguiremos seguiremos en contacto y seguiremos trabajando en estos programas tan interesantes que tenemos en común y a los a los que estáis ahí pues muchas gracias por este rato y esperamos que os haya resultado muy interesante y esperamos que este sea el primero de muchos webinars de sensibilización que que sigamos haciendo de agua de coco muchas gracias 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 salud gracias